El lago Titicaca, el más alto del mundo a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es testigo de la pasión y determinación de una joven de 24 años. Ella es Amalia Suaña, una profesora de educación inicial que decidió darle oportunidad a los niños de la isla Tupiri en los Uros a recibir una educación de acuerdo a su cultura local. Amalia creó hace dos años la primera institución educativa inicial, Sumita Corazón. Significa en Aymara, bonito corazón. Los pequeños entre 3 y 5 años acuden para aprender. Lo que me motivó a crear el jardín fue que, observa durante lo que yo estaba estudiando, yo vi a los niños más pequeños que no recibían esa atención que merecen. Y también porque se veía que tenía esa necesidad de dar esos conocimientos a los niños desde muy pequeños, desde su primera infancia. Y así fue que, por lo que he visto a mis niños, a los niños en las islas, tristes. Entonces, algunos ya estaban abandonados porque sus papás, algunos estaban, trabajan. Acá en los Uros trabajan con la pesca, la artesanía. Y se quedan con sus papás. Y ahora, y eso fue la motivación que he empezado juntamente con mi familia, con el apoyo de mi familia. La genial idea de Amalia convierte a la escuela en un espacio donde la niña y el niño, a partir de su cultura local, se instruyen y preparan para la vida. Ese contacto inicial es muy valorado por los padres de familia. Ahora, gracias a Amalia, nosotros tenemos una escuela en la cual nuestros niños pueden estudiar. Y le agradezco mucho a Amalia y espero que se forme una escuela mucho más grande, un jardín mucho más grande. Y así nuestros niños pueden estudiar, no solo mis niños, también otros niños. Aquí está la escuelita del jardín, lo que vemos allá. Que crezcan más grande de lo que están ahora y en la próxima podemos ver mucho más grande y puedan estudiar los niños, correr y que en las próximas sean buenos triunfadores. Como toda mujer aymara, Amalia Suaña tiene un empuje increíble. Es una luchadora de gran tenacidad para conseguir sus metas. Ella no se da por vencida fácilmente. Ante la carencia de útiles escolares, utilizó los recursos naturales de la zona para diseñar sus materiales didácticos. Su familia se convirtió en el soporte principal del proyecto. Hemos apoyado lo que ella decidió. Es una emprendedora que ella también, tanto en familia, su comportamiento es bueno, porque no es como un estudiante ya, uno que ha terminado. Siempre ella ha mantenido su cultura, ha mantenido su forma de ser. La aceptación y éxito de su proyecto la sorprendieron, pues nada llega con facilidad. Había trabajado dos años sin recibir centavo alguno. Por eso insistió y consiguió reconocimientos oficiales para la escuela. Amalia es una maestra de escasos recursos económicos. Sin embargo, con el apoyo de su familia, en un espacio de terreno en la isla, donde es difícil tener espacios, ha logrado construir una aula. Amalia nos da un ejemplo grande de desprendimiento, un ejemplo de situación comunitaria, de valores éticos, de pensar primero en los demás antes que en ella misma. Sumita corazón. Recibe cada mañana 30 niños y niñas de más de 9 islas flotantes de los suros. Amalia Sueña los espera para iniciar la ronda del saber. Y cada niño que aprende o menciona una palabra que le brindo o le enseño, para mí es una alegría muy grande. Y siempre doy gracias a Dios por haberme cedido esa oportunidad de poder ayudar a los niños. Amalia Sueña, ganadora del Premio Integración 2011. Amalia Sueña, ganadora del Premio Integración, 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 ganadora del Premio Integración,